Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Vamos a por la tercera tarea que le tiene que dar Olgert a Geralt Para cumplir por el favor que debe Geralt al otro Que realmente no me gusta ¿Quién es? ¿Quién demonios es? ¿Quién es? ¿Qué tengo que decir? Estoy listo. Estoy escuchando. Bien. Vuelves a tu señor y le dices como es. Su demanda fue brasil. Me asombró a la base. Porque yo me he hecho para respetar la ley de la salud de la hospitalidad. Y no me voy a ir a un poco de voz. ¿Entendido? Voy a pagar a mi visita brevemente para probar su voluntad para adaptar. Así que te acercas y me anunas. Pero por qué siempre tienen que darle con el caballo El caballo tiene que descansar Que onda bestia Beryl, ¿qué es eso? En el camino de aquí, nos dejamos para la salud En el caballo de un señor Dauntless Nosotros nos disfrutamos como uno lo hace a una iglesia Ráucosamente Nuestros anticos no estaban a la pena de esta Dauntless Nosotros nos sentimos a decir Que si nos volvimos a volver, nos quedamos ¿Tienes la iglesia de la iglesia? Me dejé una recompensa con la iglesia de la iglesia Pero parece que el rapscallion Es un idiota Es un idiota Destruyes lugares y después tienen que aguantarte Porque pagas Bueno, ya está Claro que sea amada Hace tiempo estoy a casa Le di una rosa a mi mujer el último día que la vi Una rosa violeta O sea que al final se casó La violeta A violeta A violeta Bring me that blue Wouldn't mind reminding myself what it looks like When was that? How long's it been? Flowers wilted and turned to dust by now You wished to hear a whiz Now you are out Fulfillings Ok At least you can tell me where your wife is In my old manor Eastern Martin for East Farmstead I wish you gods Ok Ok, escenas de matrimonio Ve a la mansión ¿Cuánto dinero tenemos? 10.000 Vamos a ir a comprar Algo para comer Ah, no puedo hablar con el cocinero Bueno, vamos a comprarle algo de comida a Estefan O este O este O este No sé qué Veamos Tenemos comida, eh Pero igual vamos a ver de comprar 85 85 y luego y luego ok bien a ver el mapa quiero ver que tan lejos estoy del lugar claro entonces me sirve ir a este punto porque si me voy corriendo no llego más no llego más ok bien menos mal que tenía menos mal que tenía el marcador allá bien bien vamos vamos si me olvidan los botones pasé demasiado tiempo sin jugar necesito otra entrada ¿cuá? ¿cuá? no 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 me no 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 Lo que he dicho, el fuego no es natural. Puede haber algo ahí que se escondan. Foglits o aeronimps, por ejemplo. No quiero atraerlos a ellos, crees en mí. Foglits? Oh, su... Buena pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ves? Kendrick y yo pensamos que el barrio ha sido limpio todo el tiempo. Hay alguien, mira. Hay alguien, mira. Es una idiota. A ver... Eh, ahí hay cosas. Bien, vamos por acá, eh. Eh, ¿qué más hay que ver? ¿Algo? ¿Por qué no me...? Ah, eso. Ok, ahora sí hay que ir. Ok, ahora sí hay que ir. Sí, el rastro del suelo. Sí, el rastro del suelo. Sí, sí, el rastro del suelo. ¿Aquí se ha sacado un hombre perchedad. Hmm... El rastro del suelo. ¿Un gato negro? Qué raro ¿Digging? ¿Qué? Qué raro es todo Mata a la gente y la entierra, ¿viste? Mira Obviamente es un espíritu o algún demonio o algo Vamos a pelear ¿Viste que tiene las piernas cortadas? Es como un zombi Le cortaron la cara ¡Ah, ok! Ah, ok Pero así me va a hacer un montón de daño Ay, pero es re difícil No, no sirve No, no sirve No le he hecho nada, eh No, no sirve No, no sirve No, no sirve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando mata a los espíritus recupera vida el bicharrato ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Ya era! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! A ver, ¿gueran? ¡Ah! A ver, no le he hecho nada. Concéntrate, concéntrate. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Ay, que costó ganarle! ¡Costó muchísimo! ¡Ah! No eyes or nostrils, deformed organs. Damn thing had no right to be alive. Ah, qué era obvio. Esa es mi primera duda. Esa es mi primera vez. 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 A ver, misiones. Ah, no. Ok, vamos. ¿Qué? Que me costó matar a ese monstruo. ¿Qué? Que voy a morir acá. ¿Qué? No, espera. No, espera. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Hay súper basura. Hay súper basurillas en el suelo, ¿viste? ¿Qué es esto? Bueno. Bueno. A ver, ¿qué más hay por acá? Hay otra caja. No, no. No, no. No. ¿Por acá entra o no? No. 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 ¿Qué más tenemos por acá? Ah, bueno, esta escalera no sirve. Bien. Igual raro que tenga eso limpio, ¿no? ¿Dónde estás? Yo quería... No, es este el botón. Ahí está. Bien. Veníamos por... No hay nada más que ver, ¿no? Bueno. Cerrado, ok. Mira, ahí hay algo más. Yo lo veo igual. Todas las puertas no puedo entrar por ninguna, ¿viste? A mí me parece que son todas iguales. Bueno. Ella misma te quiere detener. Mira. Mira. A ver. O, cerrada. Sí, sí, sí. Que raro Espera, es por esa puerta No, viste Que raro esto Te juro que No sé que es lo que debo hacer Venía por ahí ya La única En la planta superior Viste, a menos que no haya visto algo por aquí No No Bueno, vamos Ah, por ahí hay otra cosa No 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 Ah, salí de la casa Ok, no me llevo a ningún lugar Algo me debe faltar Por activar Porque No encuentro a la mujer A ver Bueno Vamos a saquear Todo ¿Viste que se escuchaba una voz? Bueno Bueno, a ver Se escucha A ver A ver Ay, no sé qué hacer No puedo pasar No puedo pasar por ahí No puedo pasar por ahí Es como si se quejara Como si la tuviera en prisionera Ay, no sé Ay, no sé Dice Dice Esto había sucedido Esto había sucedido muchos años atrás Y las flores no se caracterizaban Pero yo ya se había acostumbrado a encontrar A encontrar lo inencontrable A conseguir lo inconseguible Y no dudo en partir No hay Claro, porque primero fui por acá Ok Ah, mira ¿Qué? 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 ¿Qué difícil? ¿Qué fue eso? ¿Cómo que? ¡Ay, se regenera! ¡Ah, bicho de mierda! ¡Vale! Pero... ¿Cuántas veces tengo que matarla? ¡Ah! Tengo que pegarle los cuadros ¡Vamos, Gerard! ¡Ah! 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 Eh... Eh... ok. ¡Suscríbete! Ok Mira, se está quemando todo Sí, ¿qué fue eso? Vamos a ver Ahí hay un cuerpo Bueno, vamos a recoger esto primero Es ella Ahí está Mira Por acá hay otra cosa Ah, no No, a ver Antes de... Ahí está Tiene que ser ella ¡Suscríbete! ¿Tú deseas ver ella? Aquí está Un hombre debería enfadar sus deseos Cuidado Lo desespero ¿Qué rara? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Un ataque de corazón? No 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 Es simplemente ¡Suscríbete! ¿Tú deseas ver eso? ¿Tú deseas ver? Pero eso es precisamente lo que sucedió Un día Iris Locked la puerta del frente Lleguó aquí Y murió De la tristeza De la tristeza De la tristeza ¿Tú deseas ver? ¿Tú deseas ver? Para hacer contacto con Iris Tengo que burlar su cuerpo Pero ese cemeterio del caretaker No lo hará Tiene mucho sangre Tiene mucho miedo Tiene mucho tiempo En el jardín del frente Hmm Quizás ahí Espera Pueda Pueda esta clave Se abre la puerta del frente Buena piso Se está moviendo solo ¿Eh? Ahí está Bueno Yo creo que ya Es bastante Vamos a dejar el video Hasta acá A ver Que otro boss Nos toque pelear El guardián Fue increíble Y Encontrar al fantasma De Iris Y pelear contra él En un principio No sabía que tenía Que romper los cuadros Así que bueno Bueno Dos boss Que se regeneran Complex Complex Bueno chicos Si les ha gustado el video Por favor denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y Como siempre les digo Nos estamos Leyendo los comentarios Que estén muy bien Adiós